aquí tenemos un reno 9 al cual vamos a levantar el carro atrás como ya le hemos mostrado en vídeos anteriores que nos han criticado mucho por por el hecho de golpear esta lámina pero entonces les voy a enseñar algo para que sepan estos carros vienen con este espacio este espacio es para poder sacar esta barra para acá pero a veces hay unos renoles que les han hecho el estribo esto nuevo entonces vemos que lo han pegado hasta el fondo miren no hay forma de sacar la barra entonces que toca hacer hay por obligación toca cortar con pulidora este pedazo y dejarlo igual que el otro lado para los que decían que nosotros éramos malos trabajadores y todo eso ese día se hizo por el simple hecho de que no hay forma de sacar esa barra la única forma es tiene que ser así como se ve aquí así para poder levantar y hacer un trabajo excelente en los renoles todos los renoles que tengan este puente en la parte de atrás entonces ahí ya saben por qué la razón del vídeo de hace muchos meses de que doblamos las platinas de los estribos ahora después de eso echarle suavizante sacar estas barras darle presión aquí hacia abajo medir para que el carro quede levantadito atrás eso es lo que se hace en estos carros y a y 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 Ahí vemos cómo salió la barra.